Subo esta segunda parte de cosas sin sentido de plantas versus zombies gracias a un suscriptor llamado Cesar Enrique Cano Vázquez, el cual me mandó bastantes cosas sin sentido, así que agradecedle el video XD. De todas formas, yo no me quedé atrás, también he pensado en más cosas sin sentido de este juego, y solo del primero porque el segundo aún no lo jugué, pero si queréis que haga una siguiente parte sobre él, decídmelo en los comentarios y lo haré en cuanto lo juegue. Ahora sí, empecemos. ¿Por qué la plantorcha no se apaga debajo de la lluvia? ¿Cómo es posible que unos pinchitos acaben siendo eso? ¿Por qué la cometiedras del primer juego se convierte en esa cosa en el segundo? En serio, llevaba mucho tiempo defendiendo a los creadores de que no se drogan, pero de verdad que ya no queda otra explicación. De verdad que he visto muchos desastres culinarios, pero jamás había visto cerezas que explotan. La lógica de este juego es grande. La lógica de este juego es muy grande. La lógica de este juego es demasiado grande. Por favor llamen a Newton y muéstrenle este video, porque nos tiene que contar muchas cosas. Supuestamente el Dr. Zombos es un genio y Crazy Dave un loco, pero las plantas de Dave seguirán siendo mejores que los zombies y aún así Zombos no hará nada. ¿Cómo carajos llegó al tejado con su vehículo? Un grano de maíz puede hacer que se le caiga a la cabeza a un zombie. ¿Por qué el tejado se repara solo después de que una seta explote en él? Ya vimos que un zombie con un cubo en la cabeza es un dios, pero ahora veamos al zombie portero. Bueno niños no se droguen. Tengo muchas dudas en la cabeza. El maíz explota pero mi canal no. Un guisante es como mi cabeza de grande. Un zombie con un cubo en la cabeza aguanta mejor los pinchos que un zombie normal. ¿Por qué los zombies no se comen el cerebro de su propio jefe si tan grande es? En la batalla contra zombos, una máquina de hielo puede meterse por la chimenea. En yo zombie, el zombidito resiste 3 golpes de guisantes, pero en la historia aguanta 10 golpes y es más lento. Una pala hace que todas las plantas desaparezcan en un milisegundo. Si un zombie colgado se lleva una patata explosiva que aún está debajo de la tierra, solo se verá la antena y no la patata. Algo parecido pasa con la seta miedosa, solo miren eso. Pero algo aún más extraño pasa con la flor de gato. Una escalera se puede aguantar en el aire como si nada. En yo zombie, el gargantuar no se come los cerebros, pero cuando se cuela en casa suena el cerebro siendo comido por él. Creo que esta es la escena más épica que he visto en mi vida. ¿Cómo es posible que salga de su mano? Un mazo viola las leyes de la física. La magnetoseta dorada puede atraer diamantes. Una nuez grande puede estar encima de un enúfar como si nada. La planta carroñívora tarda un minuto en comer un zombie. Hay un pequeño espacio libre al lateral que los zombies podrían utilizar para ganar, pero no lo hacen porque wefijnerjfzeriu. Las plantas siempre salen mirando al mismo lado, y si es que pueden mirar a donde quieran entonces la bipetidora podría darse la vuelta y ahorrarnos 75 soles. El zombie catapulta dispara a las plantas más alejadas en vez de a las que le están disparando. Mira, un apocalipsis zombie, voy a dejar la puerta completamente abierta. Todos los proyectiles de las plantas atraviesan otras plantas. En la historia, un zombie colgado se lleva a Chris y Dave, pero no se come su cerebro. Hay 5 escenarios, pero los zombies siempre irán solo por uno. ¡Suscríbete al canal!